Nuevamente, Grupo Éxito Había un bailarín, que el paso no llevaba Y yo le dije así Ahí está uno que baila feo, ahí está uno que baila feo El de la franelita blanca baila feo, que feo feo Ahí está uno que baila feo, ahí está uno que baila feo El de la franelita blanca baila feo, que feo feo Y luego me quiso engañar su franela blanca, se fue a cambiar Y luego me quiso engañar su franela blanca, se fue a cambiar Se puso una franela azul y empezó a disimular Se puso una franela azul y empezó a disimular Y no me engañó, el paso nunca agarró Y no me engañó, el paso nunca agarró Y como no cuadró, el mismo se delató Y como no cuadró, el mismo se delató Y yo le dije así Ahí está uno que baila feo, ahí está uno que baila feo El de la franelita azul baila feo, que feo feo Ahí está uno que baila feo, ahí está uno que baila feo El de la franelita azul baila feo, que feo feo Aquí está la diferencia Gustavo Barrueta, Yorvani García, puro éxito ¡Vamos! ¡Vamos! Y no me engañó El paso nunca agarró, el paso nunca agarró Y como no cuadró, el mismo se delató Y como no cuadró, el mismo se delató Y yo le dije así Ahí está uno que baila feo, ahí está uno que baila feo El de la franelita azul baila feo, que feo feo Ahí está uno que baila feo, ahí está uno que baila feo El de la franelita blanca baila feo, que feo feo Y ya está uno que baila feo, ahí está uno que baila feo Gracias.